Buenas tardes Buenas tardes Por favor Si les pongo tinta Como usted considere que quede mía No se preocupe Los dejamos como nuevos Harto movimiento de gente Harto movimiento de gente Sí, yo creo que sí Aquí el domingo está bien movido Por lo de las escuelas Sí No se preocupe No se preocupe ¿Andas toda la República o por aquí nada más? Ahorita por toda la ciudad Pero más adelante Más adelante sí es irse por todo el país ¿Ah, sí? Sí Ah, no sé Ah, no Gracias por ver el video. 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 Gracias.